Viña del Mar y Valparaíso presentarán un día con nubosidad parcial variando despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 21 grados. Quilpu y Villa Alemana tendrán un día soleado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 26 grados. En Quillote y La Calera habrá un día despejado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 30 grados. San Felipe y Los Andes presentarán un día soleado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 32 grados. En Cartagena y San Antonio tendrán un día con nubosidad parcial variando despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 28 grados. La unidad de fomento será de 31.666 pesos con 48 centavos. La unidad tributaria de marzo es de 55.537 pesos y el dólar será de 805 pesos.